Planteó que a contar del 1 de julio el aumento será de apenas 7.500 pesos y que deberán pasar 18 meses para que los trabajadores puedan aumentar su sueldo en 26.000 pesos, propuesta que considera indignante. Expresó Alejandro Bendaño que representa una vergüenza de la manera que queremos construir una sociedad más igualitaria en la redistribución de los recursos. Asimismo, que implica un aumento mezquino que va en desmedro de los trabajadores y que de ninguna manera podrá mantener el poder adquisitivo para la gran masa laboral. También criticó lo que llamó voltereta de los parlamentarios del Partido Comunista, que luego de rechazarlo aceptaron el aumento como estaba propuesto. Planteó el presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAB que ha quedado en evidencia que cerca del 50% de los trabajadores chilenos gana menos de 250.000 pesos líquidos, lo que significa que la mitad de los trabajadores recibe el salario mínimo. Añadió que hay que saber qué opinan los parlamentarios magallánicos sobre el sueldo diferenciado para la región, dado que los estudios indican que el costo de la vida en la zona es 25% más alto que en el resto del país.